¿Por qué tan solita? Se nota que no eres feliz Dime que necesitas, yo tengo un mundo para ti Mi corazón y mis emociones me dicen que en tu vida no hay paz Han sido tantas desilusiones que ya no aguantas más Dime que ya no lo amas, estoy despiertas en mi cama Que te cansaste de ser fiel y que ya no quieres más comer Dime que ya no lo amas, estoy despiertas en mi cama Que te cansaste de ser fiel y que ya no quieres más comer Eso lo escucha Oye bebé dime que esperas para decirle que no eres cualquiera Que él no te puede comprar con los zapatos ni carteras Y además con ese tipo siempre ha estado atrás conmigo Índala y exhala que tú necesitas paz Aquí hay amor del bueno y aunque es ajeno Si se trata de ti nadie me pone freno Dile que no lo ama y que ya deje el drama Y que si te quiere verlo y que te busque en mi cama Él tiene que aceptar de inmediato Y la oportunidad le pasó hace rato Y aunque le duela ya se le venció el contrato Y tú tranquila que sin ventar contigo lo mato Dile que ya no lo amas, estoy despiertas en mi cama Que te cansaste de ser fiel y que ya no quieres más comer Dile que ya no lo amas, estoy despiertas en mi cama Que te cansaste de ser fiel y que ya no quieres más comer Se lo dices tú, se lo digo yo Que bregué con el caso, si no, ¿qué pasó? Tú eres la mía que del...